La cantidad aumentó de diciembre del año 2011 en comparación con el año 2010, así lo reporta la Cruz Roja Costarricense en este cantón. El año anterior se presentaron 53 accidentes y dos muertes en carretera, mientras que en el año 2010 fueron 33 accidentes de tránsito y no hubo fallecidos en la vía, solo trasladaron tres personas en condición roja al Hospital Escalante Pradilla. Efectivamente lamentamos dos pérdidas, un atropello, entrada a luz del mundo y el atropello que hubo en Platanillo. Bueno, aquí notamos varios aspectos, eso se debe a la imprudencia de tal vez manejar con licor, velocidad y respeto a las leyes de tránsito más que todo. No pudimos bajar el porcentaje este año, confiamos que este año debe ser mejor, queremos que este año sea mejor, que las personas sean más responsables, peatones como conductores. ¿Por qué? Bueno, para disminuir ese porcentaje, la idea es que tomemos conciencia en carretera. En la Cruz Roja, Costa License indican que falta conciencia en la población para evitar estos accidentes de tránsito. No, relativamente no tiene que ver la hora, eso es el lugar donde estén, o sea, hora no, eso no tiene que ver en nada, no influye. Influye es las personas que van al volante, las personas que van como peatones, eso es lo que influye. Fíjate. 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 ¡Gracias!